En contra, la senadora Laida Sanzore San Román. Tenemos más de 16 oradores, ojalá que podamos apegarnos al tiempo para que todos puedan participar. Presidente, senadoras, senadores, ciudadanas, ciudadanos, niñas y niños, hoy presento en tres actos la obra de la que todos hablan, Parodia Merodio. Primer acto. Merodio aparece. Ay, no llena el escenario. No se puede comparar con los expertos y profesionales del Inegi. Da lástima. Solo miente, y miente, y miente. Los asistentes le reclaman, se defiende, no soy mentirosa, solo soy inexacta. Su actuación no convence, pero todos terminan por reconocer que es experta maquillista y maestra de Harvard en la alquimia numérica. Sí, es cierto, no reúne los requisitos mínimos, tiene razón el senador Ríos Piter, pero discúlpenme, es idónea. Solo ella sabe aplicar fórmulas novedosas para alterar la realidad. Y con unos cuantos pases estadísticos, es capaz de desaparecer millones de pobres. Sí, es idónea para confeccionar Peñalandia, un país idílico de fantasía, en donde las crisis solo existen en la mente de los locos. Así lo dice Peña. Segundo acto, inesperadamente aparece el guasón con su pelo verde y sus desplantes de villano disfrazado de bullying senador. Qué escena tan bochornosa, arrogante y cobarde, usa su poder para amenazar a organizaciones ciudadanas que necias insisten en atacar con argumentos los caprichos del señor Peña, productor de la obra. Saca sus dardos envenenados y los avienta contra uno de los más activos representantes. Lo destruiré con una feroz auditoría. Qué guasón tan grotesco. No le quitó la marca SAT a sus poderosas armas. Dejó al descubierto quién se las había proporcionado. Salió el peine. Miv, quien no es capaz de publicar la lista de los favorecidos con millonarias con donaciones de impuestos, es capaz de no respetar la ética y darle información al guasón para que defienda a la palomita de su nido, a la paloma de su palomilla, amenazando a quienes se opongan a su designación. Sería deleznable que Miv se dedique a usar las auditorías como vendetas políticas. Y todos se preguntan, y ahí se los dejo de tarea, ¿por qué tanto interés tiene Miv? ¿Por qué usa a la muchacha de esa manera? ¿Por qué insiste en exponerla, en exhibirla, y en que Peña la imponga contra la legalidad y la opinión pública? Trápala, mentirosa, respeto, pobrecita, es mujer. La obra se había degradado. El canal televisivo de este congreso silenció la señal y suspendieron la función. Tercer acto. Apresuran el final. Merodio es coronada. Al mismo tiempo, se inicia el ritual fúnebre del Inegi y su gran reserva de credibilidad. Se entremezclan los abucheos de indignación y los aplausos eufóricos de serviles senadores. Otra vez, haciéndola de bufones, han hecho sonreír a su amo. Felicidades. El Senado se ha convertido en un teatro de mala muerte. Es así con butacas de piel. Los mismos guiones, los mismos finales, las mismas obscenidades, solo que con diferentes actores de reparto. Pudo haber quedado en una parodia, en un remedio de lo que aquí siempre sucede. Pero ya estamos hartos de que nos gobierne una caterva, una bola de ladrones y timadores que terminan siempre por imponer al que es más a modo. Que no sean consejeros fiscales, embajadores, ministros, magistrados. Con que sean serviles, pasan. Porque todo es para asegurarle la impunidad a Peña Nieto y pues para complacerlo en sus caprichos. Este señor no entiende que no basta comprar una banda para ser presidente. El nombramiento de Merodio basado en patrañas y falacias como las que hoy se dieron es una estafa al Inegi y a los ciudadanos. Pero también es un estigma imborrable para ella. Que sepa donde esté a lo mejor ya se está peinando, ¿no? Porque ya va a salir aquí a protestar sin ninguna autoridad moral. Pero que sepa que la mentira se paga. Y basándome en un poema que parece dedicado a ella, se lo dedico. ¿Qué triste será su vida? Pues caro lo ha de pagar. La vicepresidencia se olvida. Merodio, la mentirosa, jamás. Solo quiero que sepan que hay un cuarto acto. Ese se está escribiendo. Lo redactan ciudadanos que buscan, que luchan, que organizan, que hay un cambio, que organizan para que haya un cambio en este país. El estreno será en 2018 y los que hoy aplauden guardarán silencio. Está cerca la hora de los indignados. Habrá que devolver a la política, la ética y la decencia. La última llamada, última llamada. Y solo le contesto a la compañera senadora que vino aquí a exponer el dictamen, que no tiene partidos. No, lo que no tiene es principios. Pero eso sí, lealtades y fuertes con funcionarios de sospechosas intenciones. Gracias.